¡Milero! Nos organizamos y quedamos de acuerdo en que van a ser operativos correspondientes para tratar de capturarlos a estas personas que están haciendo el piraterismo. Bueno, habrá otra reunión luego con las altas autoridades, en este caso la policía, la gobernación... Sí, estamos coordinando, como ya lo tuvimos en el mes de abril, en el mes de mayo también, hicimos unas reuniones con el capitán, con el coronel Leonardo Brito, con el coronel Mauricio González, con el coronel René García, que es el comandante de la CTE. ¡From este año! ¡Laudritx! ¡TV Weckler! ¡TV Weckler! ¡En休暇, de horidiary film! ¡Vamos! ¡Pint! Se fue el otro grupo, Frank.